Hola, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Queréis tener este easter edge en Starfield? Y vosotros diréis, pero vamos a ver Xavi, si he estado entre tantos universos, ya me he pasado todas las misiones secundarias, ya he hablado con todo el mundo que tenía que hablar y no me han dado la ubicación de la torre de Pisa. Es que no está en la línea argumental del juego. Yo la he encontrado de casualidad y la quería compartir con vosotros para que vosotros también tengáis este easter edge de Starfield. Pero primero permitidme que me ponga algo porque mira que pintas. Bueno, ya estoy más guapita, ese día nos podemos ir a la Tierra para enseñaros la localización de la torre de Pisa. Y sí, por supuesto, soy un pirata de la flota carmesí, pero no se lo digáis a las C1 y a Free Star. Y bueno, ni que decirte, me lo mucho que me apoya como creador de contenido, que te suscribas al canal y que actives la campanita para no perderte mi próximo vídeo. Lo primero que tenéis que procurar es guardar vuestra partida antes de aterrizar, ya que la torre de Pisa no está en una ubicación concreta. Es decir, el juego en ninguna línea argumental nos va a decir en qué punto se encuentra la torre de Pisa. Tenemos que tantearlo. Por lo tanto, una vez que lleguéis a la Tierra, lo que tenéis que hacer es guardar partida. Con un guardado rápido es más que suficiente. Vale, pues ahora nos toca aterrizar justo en el punto donde se encuentra la torre de Pisa. Y esto es lo complicado. Si no aterrizáis en la zona exacta donde se encuentra la torre de Pisa y queréis despegar y volver a intentarlo, os va a ser muy difícil aproximaros a la zona, ya que os va a detectar automáticamente la zona donde ya habéis aterrizado. Tendréis que probar varias veces cómo me sucedió a mí en esta ocasión. Y aquí es justamente donde yo la he encontrado, justo al norte de Italia. Si os fijáis, hay una especie de llanura rodeado de montañas. Tenéis que tantear el punto y aterrizar. Una vez que aterrizéis, no salgáis como pollos sin cabeza a buscar la torre de Pisa, porque se ve perfectamente desde el punto de aterrizaje. Ponéis a tercera persona, giráis la cámara y si os fijáis, allí al fondo está la torre de Pisa. Vamos a verla. Como veis, está bastante lejos, pero como soy un estelar, voy a usar mis poderes para llegar allí en menos de un segundo. Ya veréis. Hoy ya hemos llegado. Bueno, bromas aparte, ahí tenéis la torre de Pisa. Os voy a decir dónde he localizado yo el globo de nieve. Evidentemente, lo he vuelto a colocar para mostraros el punto donde lo he cogido yo. Pues cuando lleguemos a la torre de Pisa, solamente tenemos que ir a este montoncito de piedras que tenemos aquí derribido. Y aquí vais a tener este easter edge, el globo de nieve de la torre de Pisa. Pues espero que te haya gustado este easter edge que no aparece en ninguna guía ni en ninguna línea argumental. Yo creo que me he ganado tu like y que compartas esto con tus amigos navegantes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!